¿Qué hay compañeros de vicio? Bienvenidos, hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí para reaccionar al mundo de piedra de Cancerbero Me la he recomendado muchísimo, así que pues ya tocaba chavales A partir de ahora voy a subir menos vídeos, ¿vale? Bastante menos además ¿Por qué? Porque ya empieza época de exámenes, ya no voy a poder, voy a tener que estudiar y tal Entonces pues no va a haber vídeo diario ni de broma y ya veremos cuando puedo ir subiendo vídeo Pero bueno, ya volverá todo cuando acabe exámenes, ya volveremos con el vídeo diario, con todas las reacciones, con todo lo que me pidáis ¿Verdad? Eso, lamentablemente pues no voy a poder seguir grabando tanto vídeo Pero bueno, vamos ya para adentro Vale, aquí lo tenemos, 124 millones, ¡qué locura! Y encima tiene videoclip en el original, así no lo haríamos como en el anterior Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis estado dando O sea, ya estamos casi en los 3.000 suscriptores No sé si llegaremos por esto de los exámenes, pero bueno, si no, cuando hagamos exámenes ya llegaremos seguro Con los vídeos diarios de nuevo, pero muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis hecho Lo habéis dado durante este tiempo, una locura, sois unos grandes Vamos a ello Recordad, estáis ahora mismo en mi vídeo Like y suscripción, yo ya estoy suscrito Si tú estás suscrito no hace falta que le des, pero si no, le das fácil y ya está Vamos a ello ¿Qué tenemos por aquí? Un viejo sabio Tenemos por aquí Un viejo sabio Tres de abril a las dos de la mañana, Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Estos vivieron en un mundo de piedra Se viste y se van, su petrulla es policiaca A lucir su placa y matracará todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente ya estará con putas en la tasca Se hace a las tres y cuarto, Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando Lo estaban acertando, él solo echa un corto, viste eso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía, nota que un taxi de cerca no seguía Antes son vainas mías, dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una arrulla de infarto, una vez de para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Ipso facto O cuenta varias historias, loco Que locura Es 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada Media hora después, él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga despacio esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido, suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos, el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y a Carlos entre sus ojos Asmigas Nah Están los que están liando Están los que están liando Están los que están liando Va a ser el niño Ese niño que ha dicho Cuando estaba el Carlos es el policía Ha dicho, vio como que atacaban a un niño No sé qué Pero siguió de largo, va a ser ese seguro Me juego mis pelotas El joven llega puntualmente Y de repente siente un cañón en su frente Del jibaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda Cuando ve que pasa una patrulla Y en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jibaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero la tendera fue lo último que escuchó La voz de ella diciendo Y le colgó Un funcionario de la policía nacional Identificado como Carlos Camacaro De 46 años de edad Fue asesinado por su esposa La ciudadana María Hernández de Camacaro En un reconocido local nocturno De la ciudad de Caracas La mujer de 43 años de edad Se encuentra a la orden de la fiscalía En otras noticias Un joven de 17 años Fue hallado sin vida Esta madrugada en la parroquia de Antímano El joven fue encontrado sin sus pertenencias Sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas Continuando con las informaciones El país se hunde en la mierda Mientras las autoridades no hacen nada al respecto Y la sociedad se pierde en un indetenible decadencia de valores Madre mía La forma de contar las historias de este hampú Mientras rapea es una locura Ha sido increíble Mira que me he visto Cuando ha dicho que se iba allí a pillar y no sé qué Y había salido que el padre Había visto a un chaval que le apuntaban Pero había pasado el arco Es que me lo he visto clarísimo Que iba a ser el padre que había pasado con él Era la certa Soy genio, soy genio ¿Por qué no vamos a ver? Pero el tema de 10 Muchísimas gracias por recomendarme O sea, es que la forma en que rapea Mientras cuenta la historia Ha sido una locura Encima contándoles de tres ámbulos distintos Uniendo todas las cosas Locura No sé qué le pasa a un Carlos Pero en todos los temas que escucho Habla de un Carlos En anterior que si Carlos Murió pero que decía que Él estaba contento Porque era el que había matado a su hijo No sé qué Después este Carlos es el policía También Hace poco me dijo Suscriptor por el Discord del canal Que si no estáis en el Discord del canal Lo tenéis en la descripción Podéis meteros ahí Me dijo que Carlos era un amigo suyo Que cuando murió Canserbero También murió el Carlos ese No sé Me dijo cosas Que había un Carlos ahí Que era amigo suyo Pero que Cosas súper raras O sea no sé cómo murió Sinceramente me dijo algo O sea él me explicó algo más o menos Pero no tengo ni idea de qué pasó Pero Había un Carlos de por medio Me dijo O sea no sé Se ve que la vida de Canserbero Está llena de Carlos Espero que se haya encantado el tema Un completo temazo Creo que mi favorito De los que he escuchado hasta ahora De Canserbero O sea es que La historia Está súper bien contada Y encima rimándolo todo A veces con técnicas por en medio Loco Espero que os haya gustado Por favor Recomendadme Más temidas de Canserbero Que os molen Suscribíos Dadle a like Y hasta la próxima El joven llega puntualmente Y de repente Siente un cañón en su frente Del jibaro Que trampa le tiende Le dice Dame la cartera El reloj La prenda Cuando ve que pasa una patrulla En plena contienda Era el padre del joven Que sigue de largo Mientras jibaro Le suelta disparos Al pecho y a la pierna Solamente el teléfono Logra esconder Y llama a su madre Para que lo vaya a socorrer